Bueno a todos y suscríbete a este nuevo video en Metal Gear Attack Batallas Táticas Temporada 8 En realidad ya organizé el mazo en tiro en mente y además los nuevos personajes que agregaron al ser dentro de hace mucho tiempo son bastante mejor, están bastante mejorados Ya organizé algo en mazo para que sepa más algo complicado por el hecho de que como hay personajes que esquivan demasiado, las habilidades que tienen están más mejoradas del porcentaje de esquivar e incluso causa bastante daño hay no, especial de acheto, boni, especial de molly, el pez globo, fostris dorado a ver, vale, también la persona que le ganaron también a algunos que son bastante peligrosos bueno, hay algunos que tienen habilidades de muchas habilidades como esquivar, resistencia, atributos de resistencia e incluso, bueno, son varias habilidades pero para que sepan, son como del 2017, 16, etc. vale, va a lanzar, va a lanzar especial de acheto, espero, espero porque ven, el que cae frente de la base no, ya llegó, el que no puede lanzar a otro lo malo es que puede esquivar mucho ay, la aturdieron, menos mal vale, ahí está el camión, el camión, este, este puede, este puede lanzar refuerzos que, ahí van, ahí van bloque, ahí van a defender vale, Molly, vale, vale, ella puede esquivar demasiado y el ataque pesa es muy fuerte ay, golpeó a Molly pero no le causó daño, vale, está Metzelei Metzelei, vale, ahí voy avanzando ahí mata a especial de acheto está Damian, el osito valedonian del ejército dependiente me bloquea el mazo no se preocupe, voy a aguantar está aturdiendo para que sepan, escogí al, al camión dorado de la, de la armada estandar de Metaluk porque, era para, es para que salgan refuerzos, vale ahí, Molly está atacando ahí viene el cuadro Jumper tengo al Doloma y a Romy no, la aturdieron ahí va a aguantar ahí va a usar el ataque especial eso oh, jajaja ay, que, primera victoria uff vale, especial de acheto puede esquivar demasiado y si usa el ataque especial del agua alcance puede tener mayor durabilidad estuvo increíble bueno, como estoy usando a Romy el Burro Slug Eri Burro Slug Fio perdón, era al revés eh, al Doloma el camión Slug dorado de la armada estandar para que sepan era, es para que puedan lanzarle fuerza y que aparece Amy eh, también especial de Amy especial de Pierce eh, soldados de, de con escudo, vale Zafira Naomi Ulala ay, no ok, ok no, tiene mucha vida, incluso tiene la asistencia con Rafa el machote no creo que pueda aguantar vale si él lanza especial a especial de acheto primero y luego le llega hasta la base y se puede bloquear mientras van aguantando ahí voy a lanzar como ah, ah, ah este personaje que tiene un agua daño como melecuera a, ah, cuervoliente patapum pero la versión femenina puede ser que pueda lanzar también a los demás que puedan resistir aunque el zombi lo lanzó primero el Burro Slug vale No sé quién está encima Si se pone ahí en medio No puede avanzar más Salte tiene una potencia en el ataque Vale, es que está el gacheto Mató a Eri El caminante rebelde de mercado puede aturdir Si usa el ataque especial puede esquivar Esquivar el ataque y no puede sufrir nada de daño 103.000 de daño, 551 Demasiado Además puede esquivar demasiado Tiene una alta probabilidad de esquivar Que es un 69% Bueno, 69.50 Creo que 50% No sé cuánto, pero ese es su porcentaje Vale, Lala Agarra el incógnito Ahí van a aguantar, no Pensé que se ha muerto, pero sigue viva Meceleri está mole Vale, ahí vamos avanzando, pensé que no, pero Lali puede aguantar demasiado No sé si es un hombre Vale, el camión hace lo suyo Ahí llegan los refuerzos Pero ninguno muere, no sé seguro si muere Vale, el Doloma El troll Doloma ataca de lejos Bueno, causa poco daño, pero Le va perforando de vida Eso es el cuadro Jumper Causa 11.000 de daño Ahí va a aguantar, no se preocupe Puede esquivar demasiado Creo Lo mataron Pero no importa Ahí van atacando el Doloma Para el que sepa No puede esquivar la base del Doloma Porque no puede ser efectivo Contra la base Así que no No tiene la potina De De salvivio Porque puede esquivar demasiado No, ya se caen en la base Me van a matar Que esos personajes de Cota Casi atacan demasiado Ok, ok, ok No trato de resistir a los ataques Para que así pueda servir Porque después me muero Ay, Dios Dejado Ay Aguanten a toda costa Me están atacando desde lejos Le hará falta Ay, vale, firme la base No, no Vale, no le pegan Vale, se le pegaron Ok, ok No me la esperaba Pero Ok Para que sepa No Realmente quiero gastar Las 5 putidades Porque no las gasto No las gasto Para que así pueda conseguir Al Conseguir munición Vale Oh, chaval Yo causo más daño Vale Usaré este mazo Si me Voy a usar el kit de curación Porque es para que así Puedan aguantar más Porque Es que con Rafa el machote Frio de libertad Y con Naomi Mercedes Incluso a Gale El incóndito Es por eso que no pudo aguantar Por eso me había Lo raro No sé si ganarme Vale Esta temporada Es bastante buena Me encantó Vale El chip fantasma Pero del Vale Vale Valentina Ay no Vale HMT De H Him De incóndito Incluso tiene El helicóptero Es luz Estándar Pero el MK3 MK3 Vale Para el que se paga Cosaño crítico No sé Cosaño crítico No sé Quién la hace Primera Porque no sé Cuál es el precio De la app Vale Ahí Ay Maldita Frio No me lo puedo creer Vale Vale Si las aturde Si aturde a Fio No la mató Una huevona esta Vale Otra Fio No Vale Ataca de Seca Mató al zombie Si es el ataque Pesal Todavía estará bien Vale Le he quitado Mucha vida A mi Nerva Vale Plantas de refuerzos Mastican No Ya están cerca La base Que no me dejan avanzar Es que están esquivando Demasiado Ya me matan Me matan No me lo puedo creer Ay Tan rápido Ay Maldito weón Perdón Perdón Ok Voy a iniciar el mazo Porque Me fue mal Vale El que tiene Tiene que ser evasión Vale Voy a iniciar el mazo Para escoger de cota Alcance Y poquito el agua Alcance Y volvemos Bien Familia Ya lo Organicé Primero que nada Escogí Escogí una opción De evasión Pero me salió El invasor Voraz El que El invasor Voraz Del color morado El quemar una navesita Pero Si Si produzco Madre ese personaje Puedo Mierda Puedo Poder Poder La cabra Más Up Pero Es el 38 Para que sepan Lo personaje que cogí Es a Sally Vale Se llama Sally Sally Especial de Piercy Piercy Ok Tengo acuerdo Jumping Band A Yoshino Rebellion La bola es luz MK2 Vale Como la sabes El primero Si lo sigue lanzando Vale Este mapa es grande Si lo sigue lanzando Podrá La cabra Más Up Si le cauda más Up Le he llevado aquí De corazón Pero Será la próxima partida Pues si tengo suerte en esa Ay Desgraciado Me aturdió Vale La moto A ver si la mata Ah Vale Se acerca De Se acerca De golpe Ay Tramposo Las aturde Vale Vale El ataque especial Especial de Harley Porque Su ataque especial Tiene mayor poder Vale Amber Especial de Ame Incluso Charlie Pueden aguantar Demasiado Vale Atacan Desde atrás La bola es luz Puede tener Maduralidad Si le siguen Ataciendo Entonces Como la Como la La amarilla De que es la La MK1 Bueno Uno La bola es luz MK2 Hace lo mismo Ven Salir Al Se un 69.50% De De Vaya Atac El enemigo Puede aguantar Demasiado Ahí viene El refuerzo Cuadro Jumper Haz lo tuyo Aguanta Si A la Chaval Ok Claro Con el kit De ataque especial El cuadro Ya me Pueda golpear Vale Ahora voy a usar El kit De curación Si tengo suerte Pero espero Que el oponente Que me Fuente No tenga A Amber A Sally E incluso Ahora Al asqueroso Desgraciado Del Ralf El machote Tampoco Al fío de libertad Porque después Fío de libertad Le dan Asistencia De vida O Del ataque El especial O incluso El movimiento De la velocidad Al avanzar Porque ojalá Que no No Espero que el oponente Que de frente No tenga Escoge A ese personaje Porque son mejores opciones Porque se enamora Otra vez Bueno Es que la suerte Que tuve Que el mapa Que escogieron Era grande El más largo Los más largos Son del Metaluk 3 No El 2 No Creo que Era el Metaluk 3 E incluso Otros Vale Vale Fío de libertad Especial Especial De Harley Especial De Noah Lucy No, el machote Cuadro Jambi Incluso La torre Tochiga Pero De versión dorada Esa torre Causa bastante daño Y causa daño Y la explosión También puede causar fuego Pero por fuera demasiado Vale El mapa De Metaluk 6 Este también El malgrasco En la cantarilla Ven Si lanza Uno de estos personajes Le cauda más Up Vale Lanza Ok No aturdes No Aturdió Pero es que Ese efecto Dura 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 mucho Vale Le hace efecto Vale Da esta putilla A nivel máximo Vale Mata a mi negra Pero vale vivir Vale A nivel máximo Ahora lanza La batida Dragunov No lo puedo creer Pero ahí Llegan otros personajes Que son Tienen mucha Difícil Así que Las va a golpear Ok Las golpea Ahí voy avanzando Y dos Salis Dos Ambers La buena Slug Vale Bat Y El Lo chino Y el cuadro Ya van a salir Vale Conza tanto daño Wow Tantas explosiones Vale Especial dejarle Ataca de arriba Especial Ahí voy golpeando Perforando Vale Va Hazlo tuyo Ahí le ataca Fove Se llama Fove Creo Matar al cuadro Y va Y va Ataca De atrás Ah Ataca Combos Vale El cuadro Y va Puede esquivar Vale Quita el efecto Va a atacar Eso es Colpe Latigazos Se va a morir Bueno No, no Puede esquivar El ataque contra el K Se puede Evadir el ataque No, ya se murió Pero ahí va Ahí viene otro La nueva temporada Está a un nuevo nivel Es un nuevo nivel Bastante Pelespiado Ah Ok No me da miedo Pero tengo que botar No Me estaba Para el jumper Vale Van puede esquivar Demasiado No Ya está llegando La base Que no puede atacar El ataque especial Porque está evadiendo Aguanten Familia Es que Le da atributos De no pueden usar El ataque especial Ese es el problema El ataque especial El ataque especial Vale No pueden usar El ataque especial Ya mataron La cuadro Ya porque no pueden dejar Lanzar El ataque especial Vale Ah Golpea Lo de atrás Vale Yo no Correcto Que fue Para atacar Desde lejos Ojalá Que aguante Por favor El ataque especial Espérate un momento Ah Golpea Desde ahí Ah Es un ataque especial Con Lucy No puedo No La maldita Lucy No Ya no Abalanzando Ay Perdí Ya no Es que El tema Es que El tema es que Con personajes De evadir No se puede Pero estuvo buena Esta temporada Esta Epicarda Bueno Epicarda Que fue increíble A eso me refiero Ok Ya con hacer más daño Vale No Securación Yo Asesino más gente La hueona Este Ración Presumido Al máximo El hangar Vale El cuadro de jumper Y Me salí Hiciendo más daño Vale Que es del mazo anterior Vale Este ya lo vi 50 millones Poca curación No 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 sé curación Poca gente Es Poca gente Él utilizó más Up ¿Quién confirmó más daño? Vale Me salí Romy Y el doroma Vale Ya poco daño Mucha curación Él asesinó más gente Pero no sé cómo Si este saco hueá Es muy Presumido Poco up Al máximo Al hangar Ay Al maricón de mierda Ya Mucho daño Mucha curación Y asesinó más gente Poco up Al máximo Al hangar Vale Cuadro de jumper Sale Y cuadro de jumper Cazó más daño Porque había mucha gente En medio Ya Poco daño Poca curación Poca gente Mucho up Al máximo Vale La saco hueá De juego Que causó más daño Ay Maldita Presumida Perdón No puedo decirlo Sería que no quiero Faltar respeto a los personajes Porque ya sé que Son guay Yo respeto a cualquiera Y bueno chicos Esto ha sido Deportar Títulos 8 Para que sepan Puedo grabar mañana Pero a ver si tengo tiempo Porque tengo escuela Pero Para que sepan Ya estuve jugando a Piggy Porque estaba Ir a volver a jugar Porque pasan como dos meses O tres que no jugaba a Piggy Pero He vuelto papo Y el nuevo capítulo Breakout Del pasado Del triste Pasado trágico De Tiggy Fue Triste Y el nuevo General skin Ya sé como se consigue Pero ese mapa Es muy difícil Porque Bueno Es muy complicado Es memorizar la tabla Para saber El código De los recuerdos De Tiggy Del pasado Del campo De entrenamiento El laberinto Donde te persigue Las manos Y también La casa La antigua La casa Antigua Donde vive a Tiggy Y también La escuela Son cuatro Tres recuerdos Del pasado Y uno Que es del Un laberinto Que es como Que no es pate Pero Al llegar hasta el final El laberinto Ahí aparece la jaula Donde estaba encerrado Foxy Del capítulo 8 De Piggy Libro 1 Que Tiggy le pueda visitar Al canibal Se escapó de su casa Porque a su familia No le prestamos atención Y no lo querían mucho Porque no le consideraban Un buen hijo Pero él no hizo nada Para tratarlos mal Pero ellos no los querían Fue muy triste Muy triste Pero A ver si soy capaz De completar ese capítulo Pero no voy a grabarlo Porque voy a grabar Otras cosas Pero Si quiero Voy a grabarlo Pero Ya tengo la idea Bueno Pues ahorita voy a jugar Pero después voy a grabarlo Vale Si tengo tiempo Y Espero que os haya encantado El video Me encantó la temporada En serio Me encantó Los nuevos personajes Que agregaron Están increíbles Es una nostalgia Bastante impresionante Que se determina El porcentaje De la popularidad En la importancia De la familia Y el mayor propósito Que estos personajes Quieren Increíble Es bastante increíble Así que el corazón Se me pone En el chique Paspareando Por la familia Que tengo Y haya insistido Ok Ya entiendo Por qué aguantan mucho Si 100 millones Carrafel Inmortal Eh No se Ley Son demasiados Sí Habidad clara Tienes que escoger Este personaje Porque son Bastante poderosos Vale Demasiados daños Demasiado Y mucha vida Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver Adiós Chau Buenos días No es Buenas tardes Ya no se que decir De despedir Pero chau